Necesitamos la ampliación y la reforma porque eran edificios que venían hace muchísimos años sin tener los arreglos que necesitaba. Y hoy podemos decir que cuatro de los 20 espacios que tenemos ya están en condiciones de ser modificados por la calidad de vida de nuestros chicos y de nuestras chicas en los barrios. Creo que podemos llegar a trabajar como nos merecemos todo por la gente, municipio, provincia y nacional. Ese es el camino que estamos buscando. Muy agradecida estar nuevamente en MERLO acompañando la enorme gestión de Karina Menéndez y todo el equipo de la municipalidad. Hace tiempo que necesitábamos poder concretar el anhelo y el sueño de dar respuesta a los playones deportivos, una política del Ministerio de Desarrollo Social que llega a MERLO para brindar oportunidades deportivas muy necesariamente tienen que ser ampliados con una inversión de más de 250 millones de pesos para poder poner en valor estos dos espacios. Y también son cuatro espacios de infancia que van a ser puestos a nuevo y remodelados. Dos en este mes y próximamente en los próximos 30 días terminaremos de poder firmar el convenio de los otros dos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!